Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad a los estudiantes de primer año de secundaria. Le damos la bienvenida una vez más a la clase de razonamiento matemático. Como lo pueden observar en la diapositiva de hoy, vamos a trabajar con relaciones de tiempo. ¿Y qué son relaciones de tiempo? Pues ya vamos a dar un previo, una breve definición y cómo entrarle a la práctica. Es importante que sepamos que obviamente vamos a trabajar con un tiempo, vamos a trabajar con semanas, con días. Entonces lo más importante de todo esto es que nosotros podamos leer la teoría para poder entender la práctica. Siempre es bueno que nosotros nos acerquemos un poco a lo que va a hacer el profesor. Es decir, cada vez que nosotros tengamos clase, unos 10, 5 minutos antes, nosotros agarramos el libro, nos ponemos a leer para poder participar en la clase. Muy buena idea que puede funcionar para que nosotros tengamos de pronto un poquito más de interacción en clase. ¿Verdad que sí? También les recuerdo que vamos a trabajar en la página 70 y que obviamente las páginas posteriores, las páginas anteriores, ya están realizadas. Eso quiere decir que usted tiene tarea por hacer. Si no está al día, debe ponerse porque los libros van a ser revisados en su totalidad. ¿Ok? Bueno, y sin más preámbulos, vamos entonces a conocer qué son estas relaciones de tiempo. Este tipo de problema se debe determinar un día de semana al cual se hace referencia. Se puede utilizar el método práctico que consiste en convertir las expresiones verbales a valores numéricos, equivalentes, los cuales se operan para obtener el día actual. Es importante que tengas en cuenta que el esquema, que el siguiente esquema o línea de tiempo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es importante, perdón, que veamos lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a transformar los días, los meses o las semanas en números. Es importante que sepamos que lo vamos a transformar en menos, lo vamos a transformar en más, de acuerdo a cómo se nos dé la categoría. Por ejemplo, si yo digo hoy es martes, entonces ese día va a ser cero. ¿Ok? O por ejemplo, vamos a usar el mismo día para que funcione. Si yo digo hoy es jueves, entonces hoy es cero. ¿Por qué? Porque el día de hoy siempre lo vamos a determinar con la letra, con el número cero. Si yo digo mañana, eso va a ser un más uno. Si yo digo ayer, eso va a ser un menos uno. Si digo pasado mañana, va a ser un más dos. Si digo antes de ayer, va a ser un menos dos. Esto es importante que lo manejemos porque con esto vamos a trabajar. También es importante que reconozcamos o sepamos de alguna manera que si yo digo dentro de tres días, voy a sumar tres días. Si yo digo dentro de siete días, voy a sumar siete días. Si yo digo la semana pasada, estoy restando una semana. Eso es para el efecto de numeración. Todo lo vamos a llevar a número. ¿Ok? Porque si hablo de mañana, del ayer, del antes de ayer, yo lo que voy a hacer es menos uno, más dos, menos tres. O sea, voy a sumar, a restar y hacer operaciones matemáticas con lo que estamos conversando. ¿Ok? Para que lo podamos entender mucho más, vamos a responder o a resolver este tipo de ejercicios para que lo podamos ver mejor. El primer ejercicio. Digamos. Dice así. Dada la siguiente línea de tiempo. Estamos acá. Esto es para que lo podamos entender todos. Miren con atención. Aquí me está diciendo que menos uno es miércoles. Me está diciendo que menos uno es miércoles. Entonces, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es? Casualmente, ¿hoy es? Jueves. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy es jueves. Es lo que estamos viendo ahí. ¿Ok? Por lo tanto, justamente este ejercicio coincide con la fecha de hoy. ¿Ok? Porque hoy es jueves también. Entonces, hoy es jueves. Muy bien. Los felicito porque ya están entrando en lo que es la materia. Pasado mañana, ¿qué será? Sábado. Muy bien. Pasado mañana será sábado. ¿Verdad que sí? Muy bien. Claro que sí. Los felicito. Entonces, el día anterior, ayer, fue... Miércoles. Martes, martes, martes. Martes. Claro que sí. Fue martes porque estamos hablando el anterior. ¿Ok? El anterior. Porque el ayer fue, como dice la llana, miércoles, pero el anterior a ese día fue martes. Muy bien. Dentro de tres días, ¿qué será? Domingo. Sábado, sábado, sábado. Muy bien. Domingo. Si tenemos que hacer es sumar, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es sumar. Tres días a partir de ese. Y nos va a dar domingo. Posterior del día de mañana será... Viernes. Lunes, viernes. No. Viernes. ¿Pueno mañana? Viernes. ¿Jueves? Sábado. Sábado, sábado. Sábado, correcto. Acá está, mira. Sábado, sábado. Posterior, quiere decir después, porque por lo menos a ti es viernes, ¿sí o no? Y posterior a ese día, ¿qué es? Sábado. Sábado, ¿ok? Así que, por lo tanto, la respuesta será sábado. Y ahí está, entonces, la respuesta del primer ejercicio. Muy bien, muy bien. Claro que sí, los felicito. Porque usted solito lo hizo. Claro que sí, eso es importante que lo reconozcamos. Usted, con un análisis breve y conciso, usted puede hacer este tipo de ejercicio. ¿Ok? Sin ningún problema, usted se dio cuenta que lo pudo hacer. Solamente con leer la teoría, tenemos, ¿ok? Leer la teoría, tenemos. Y acá, para la persona que le quiere tomar un CAP, ahí está, lo tenemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vámonos al segundo ejercicio, donde dice lo siguiente. Si el día de mañana, de pasado mañana, de ante de ayer, fue lunes, lo primero que hay que hacer es lo siguiente, chicos. Miren, le voy a hacer esto acá, a un ladito, a un costadito, para que también lo puedan ver. Si el día de mañana, usted lo que tiene que hacer es, usted dice, si el día de mañana, ok, esto es más... De pasado mañana, de pasado mañana, más 2, ok, profesor. De ante ayer, de ante ayer, que es menos 2, es lunes, entonces lunes, ok. Eso es lo que yo tengo que hacer para empezar. Estos dos numeritos se van a cancelar porque signo positivo con signo negativo se cancela. Y me queda 1, ¿qué? Positivo. Pero cuando lo paso para aquel lado, ¿qué me va a quedar? Menos 1, ¿sí o no? Y lunes, menos 1, ¿qué día será? Domingo. Ok, vamos a tener ese domingo también como base para que podamos hacer ejercicios, ok. Para poder hacer este ejercicio. Dice, relaciona mediante una flecha cada una de las siguientes afirmaciones con su respectiva respuesta. Para que la charla también estaba afectada. Ok, dice así. Pasado mañana, ¿será? Pasado mañana, ¿será? Estamos. Ok, si estamos acá, ¿verdad que sí? ¿Qué será pasado mañana? Miércoles. Oh. Si estamos acá, mira. ¿Lo acabamos de resolver, sí o no? Viernes. ¿Qué será pasado mañana? Viernes. Mañana es lunes. Pasado mañana es... Ah, mércoles, miércoles. Martes. 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 Hay que estar concentrados. Apaguen sus micrófonos y escuchen la clase porque estoy escuchando. Hay personas que están conversando. Entonces eso lo hace desconcentrarse. Si hoy es domingo, ¿verdad que sí? Que es lo que el profesor acaba de explicar acá. Si hoy es domingo y mañana es lunes, pasado mañana es martes. ¿Cómo va a ser viernes? Entonces, lo que pasa es que están hablando desde casa. Estoy acabando de escuchar y eso es lo que está ocasionando la problemática, ¿ok? Entonces, el ayer, de antes de ayer fue, el ayer de este día, del antes de ayer fue... Lunes. Nos regresamos. Jueves. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Dayana, fue jueves, ¿ok? Claro que sí. Fue jueves. Hay que estar concentraditos para hacerlo, ¿ok? Dentro de seis días, ¿qué será? Sábado. Dentro de seis días... Viernes, viernes. Sábado, claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo sábado? A ver. Lo único que tuvo que haber hecho fue sumar, ¿verdad que sí? No fue difícil. Domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado. Listo, ahí está. Esto es respuesta sencilla. El otro viernes... Hace dos días fue... El D, hace dos días fue... Miércoles. Miércoles. Hace dos días fue... ¿Seguro fue miércoles? Martes. Jueves. Miércoles. Hace dos días fue viernes. Fue domingo, ¿verdad que sí? Y el subsiguiente día de mañana será... Miércoles. 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 Ok, ahora sí será el miércoles. Ahora, lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Hace dos días, si yo estoy en domingo... Vea que es lo que les quiero explicar en lo siguiente. Si yo estoy en domingo... Si yo estoy en domingo... Por favor, si yo estoy en domingo... Y me están diciendo... ¿Qué día fue hace dos días? Me regreso, pues. Sábado y viernes. Listo. Hace dos días. No tengo que irme mucho... Ni avanzar, ni... No, solamente concentrarme un poquito... Y mantener la cama. Estos ejercicios se hacen solitos... Si yo tengo un poquito de paciencia. Ok, lo que hay es que tener un poquito de paciencia... Y se van a resolver. Ok, muy bien. Los felicito, claro que sí... A los que están trabajando... Y los que están con un poquito de experiencia en casa... Traten de apagar el micrófono... Porque están conversando... Ok. Y eso hace que también pierdan concentración. Así que bueno, seguimos. Bien en concentración... Si no estamos atentos a la clase. ¿Verdad que sí? Entonces el ejercicio siguiente será este. Dice así. Lee el siguiente enunciado y completa los espacios en blanco. Si vamos a hacer esto... ¿Cómo va a quedar? Vamos a buscar para ver. Vamos a buscar, a buscar acá. Ok. Tenemos entonces el primer ejercicio. ¿Cómo quedará el primer ejercicio? Viernes. ¿Cómo? Viernes. Vamos a ver entonces si todos estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? Se había perdido el lapicito. Disculpen. Ok, aquí está. Dice... Si el ayer del pasado mañana será domingo... Entonces... ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer es... Si el ayer, menos uno, de pasado mañana, más dos, es lo que tiene que hacer. Será domingo. Lo igualamos a domingo. ¿Verdad que sí? Lo igualamos a domingo. Eso es lo que usted tiene que hacer en su libro o en su cuaderno. Cuando yo cancelo estos dos, porque me dice dos menos uno, me queda uno positivo. ¿Verdad que sí? Me queda uno positivo. Cuando lo paso para acá, me queda menos uno. Domingo menos uno, ¿qué día me queda? No vamos. Sábado. Sábado. Esa es la cuenta que yo tengo que sacar, ¿ok? Cuando yo saco esa cuenta, entonces el día de hoy es... Sábado. El día de hoy es sábado. Sábado. Correcto. Correcto. Sábado. Muy bien. Dentro de cinco días, ¿qué será? Contamos, ¿verdad que sí? ¿Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles? Viernes. Jueves. 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 Correcto. Muy bien. Eso es lo que hay que tener en cuenta, esos criterios. El pasado mañana de mañana será... ¿Está viendo qué sábado? ¿El pasado mañana? Martes. ¿De mañana? ¿Jueves? Perfecto. Perfecto. Será martes. Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Lo felicito entonces. Vamos a ver entonces quién me da. ¿Anteayer fue? ¿Viernes? Jueves. 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 Muy bien. Muy bien. Jueves. Claro que sí. Jueves. Aldaí, estoy escuchando por ahí respuestas. Hay que estar concentrado. Si hoy es sábado, lo vuelvo a explicar. Si hoy es sábado, ¿ayer qué fue? Viernes. ¿Ayer qué fue? Viernes. Jueves. Y ahí está la respuesta de cada uno de ellos. Por favor, las personas que están trabajando, los felicito bastante, pero las personas que están construyendo en casa o están hablando, no prendan su micrófono porque se está escuchando todo acá, ¿ok? Les agradezco. Muchísimas gracias por la comprensión. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, acá está. Muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito, claro que sí. Y bueno, acabamos de hacer la resolución nosotros. Aquí la tenemos. Lo que acaba de hacer el profesor. Ahí está, ¿ok? A es sábado, B es jueves, C es martes y E y D es jueves. Esa es el análisis que nosotros tenemos ahí para compartir. Muy bien. Los felicito, claro que sí, porque están muy atentos y resolviendo desde casa, ¿ok? Los felicito. Muy bien. Y como les estaba diciendo, si van a participar, por favor, tengan en cuenta lo que están haciendo en casa y si están en un área donde no pueden estar de pronto para interactuar, no se preocupen, vamos a entender eso también, ¿ok? Bueno, seguimos entonces resolviendo. Dice así. En cierto momento, en cierto momento del día, Carmen dice, el pasado mañana, ¿cuántos días son? Dos, ¿verdad que sí? Porque el pasado mañana son dos días. De ayer, ¿cuántos días le resto? Uno. Uno, ¿verdad que sí? De mañana, ¿cuántos días le sumo? Más uno. Más uno, correcto. Es miércoles. Entonces, ¿qué es todo igual a qué? Miércoles. 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 Eso es uno de los criterios que yo tengo que empezar a resolver. Yo voy a hacer lo siguiente. Este negativo con este positivo se cancela y me queda más dos. ¿Verdad que sí? Es igual a miércoles. Es lo que yo tengo que hacer, chicos. Siempre tengo que estar atento con las situaciones. A ver, ese dos positivo, cuando lo paso para el otro lado de la igualdad, como que fuera una ecuación, ¿cómo me va a quedar? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, claro que sí. Y miércoles menos dos, ¿qué día será? Lunes. ¿Cómo? Lunes. Muy bien, sería... Lunes, lunes. Perfecto. Eso es otro criterio. Hay que tener cuidado con eso, porque esos son criterios que yo tengo que manejar. Puede ser miércoles... Lunes. De acuerdo a lo que me pidan, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que me están pidiendo, entonces, para que todo funcione. Dice, mañana será martes. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero, claro que sí. La otra será, ayer fue viernes, ¿será verdad eso? Falso. Muy falso, los felicitos. Que es miércoles. Están al día, muy bien. Sí, hace cuatro días fue jueves. ¿Será verdad eso? Falso. Se la cuentan, pues. Hace cuatro días fue... Falso. 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 Si hoy es lunes, restamos cuatro días. Domingo, sábado, viernes y jueves. Es verdadero, porque hagan la respuesta sin sacar la cuenta. Es verdadero. ¿Me están viendo, no, mi manito? ¿Sí o no? Es verdadero, mira. Lunes, domingo. Me estoy regresando. Lunes, domingo, sábado, viernes y jueves. Resté cuatro días, por supuesto. Hace cuatro días fue jueves. Entonces, tienen que hacerlo con calmita para que les pueda funcionar. Porque si hacemos el examen así de apresurados, ¿qué va a pasar? Vamos a salir a aplastar. Ok, lo importante es que le damos el mensaje y que podamos hacer la clase correcta, ¿ok? Muy bien. Entonces, la número cuatro, vamos a ver quién me va a dar la respuesta. La respuesta es que el ayer, el pasado mañana será domingo. ¿Será verdad eso? El ayer. ¡Falso! ¡Falso! Falsísimo, muy falso. Y ahí está entonces la respuesta correcta de la clase de hoy. Ahí está. Entonces, no es difícil. Solamente lo que tenemos que sacar es la cuenta de cada uno de ellos y de esa manera funciona, ¿ok? Por eso, por eso que yo les estaba diciendo, hay que tener en cuenta esos criterios para que puedan funcionar, ¿ok? Ahí está el ejercicio número cuatro ya realizado. Como les estaba diciendo el profesor, acá está el otro análisis también, obviamente, que tiene Corefo. Miren, igualito a lo que yo hice, ¿verdad que sí? Pero dejó el más dos. Tú no puedes ir a donde echar otro. Tienes que el balón de... Dejó todo de este lado, ¿verdad que sí? Pero cuando lo pasamos de este lado, va a restar menos dos. Por lo tanto, miércoles menos dos es lunes. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿ok? Mucho cuidado para que podamos siempre estar atentos con eso. Siempre es bueno que sepamos que estamos trabajando con numeración y cuando lo pasamos a otros lados, a otros miembros, funciona así, ¿ok? Ok. Vámonos entonces al otro ejercicio, que es el ejercicio número cinco. Vamos a ver entonces qué podemos hacer acá. Aquí, con la ayuda de todos, lo vamos a resolver, ¿ok? Dice así, si el ayer, si el ayer, entonces acá, ¿cuánto vamos a restar? Menos uno. De hoy, si el día de hoy es sábado... Más cero. Más uno. Vamos a borrar algún momento. Dice así, si el día de hoy es sábado, si el día de hoy es sábado, entonces, vamos a ver, ¿qué día de la semana será el ayer? Menos uno, ¿verdad que sí? Menos uno. De mañana, ¿cuánto más? Más tres. Más dos. Más uno. De mañana es uno. El ayer y mañana. Del pasado mañana, más dos. Dos. Más dos. De ayer. Vea, lo que les quiero decir es lo siguiente. Me están diciendo, si el día de hoy es sábado, ¿verdad que sí? No. Presten mucha atención. Vamos. No hace nada. No hace nada. Están diciendo que hoy es sábado, por lo tanto, cero es sábado, ¿verdad que sí? Porque es sábado. Mucho cuidado con esa información. Ok. Ahora me están diciendo, mucho cuidado con esto, esto es lo que quiero que aprendan bastante. Con el micrófono, por favor. Dice, determina qué día de la semana será el día de ayer, menos uno, del pasado mañana, más dos, del pasado, del ayer, menos uno. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Lo más importante para nosotros es que nosotros tengamos en cuenta la numeración. Ayer es menos uno, mañana es más uno, pasado mañana es más dos, y menos uno es ayer. Ok. Eso es lo que tengo que hacer. De una línea de letras, yo saqué esto que está acá. Ok. Es lo que nosotros tenemos que saber, porque de pronto nos puede hacer confundir más adelante. Ok. Así que mucho cuidado con eso, para que no se pierdan, por favor. Dice, otra vez se los explico porque escucho por ahí vocecitas. Entonces, determina el día de la semana será el ayer, menos uno, de mañana, más uno, del pasado mañana, más dos, del ayer, menos uno. Por eso es que funcionó de esa manera. Ok. Así que bueno. Ahora lo que queda es cancelar. Este negativo se cancela con este positivo. Dos menos uno sería uno. Y se coloca el signo mayor, que es el del uno. Por lo tanto, me quedó uno positivo. Entonces, a ese día le sumamos el sábado. Perdón, al sábado le sumamos el uno. ¿Qué día es el segundo? Domingo. Perfecto. Muy bien, Dayana. Muy bien. Domingo. La respuesta entonces sería domingo. Ok. Y ahí está entonces la última respuesta de la página 71. Muy bien. Claro que sí. Los felicito por su participación. Siempre dispuestos a participar y hacer de su clase mucho más divertida, mucho más amena. Espero que cada día estén más animados para resolver, para rehacer ejercicios. Recordándoles que siempre es bueno la participación, ya que esto nos ayuda a nosotros a que de pronto lo tengamos más claro y mejor en nuestro haber. Es importante que nosotros cada día más nos esforcemos por aprender y esforzarnos para que nosotros mismos tengamos la posibilidad de aprender cada día más y mostrarle a nuestros compañeritos y a nuestros amigos que nosotros estamos estudiando para también enseñarles a ellos. ¿Por qué no? Porque de pronto usted aprende un ejercicio, su compañero no lo vio y usted se lo puede explicar más adelante. O a un hermanito o a un primito. Esto no solamente es de venir a clase y ya no. Es importante que sepamos que aprendiendo y expandiendo lo que estamos haciendo nos puede funcionar para nuestro futuro y muchísimas más. ¿Ok? Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Los felicito una vez más por la participación y por su entrega en las clases. Muchas bendiciones. Muchas gracias.